En las acerías de Ucrania ideadas durante la era soviética, todo está pensado para una eventual guerra. La fábrica de Saporishtal es muy similar a la de Azovstal, en Mariupol, donde están atrincheradas las últimas fuerzas ucranianas en la ciudad y donde cientos de civiles se refugiaron por semanas. Dios no permita estar en tal situación como nuestros colegas de Azovstal. Son metalúrgicos como nosotros. Estar tanto tiempo no se lo deseo a nadie y Dios no permita que nuestros trabajadores estén en tal situación. La vasta red subterránea bajo las plantas se construyó a principios de los 1930, cuando el mundo se recuperaba de una guerra y se preparaba para otra, y estaba pensada para resguardar a miles de trabajadores. En el complejo de Saporishtal hay 16 búnkeres. Este se encuentra a 10 metros bajo tierra y está protegido por una puerta ante explosivos de 10 centímetros de grosor. La larga habitación puede acoger hasta 600 personas. Tiene tanques de agua, comida de emergencia, agua embotellada y pilas de leña para alimentar una gran estufa metálica. Además, la planta cuenta con incontables lugares para esconderse y numerosas estructuras altas que funcionan como puntos de observación. Esta acería no llegó a ser tomada por los rusos, pero tuvo que parar sus operaciones cuando la línea de frente se acercaba. El principal impacto en nuestra producción es el hecho de que se rompieron las cadenas de suministro habituales, se bloquearon los puertos y se bloquearon las rutas terrestres tradicionales. Así que necesitamos tiempo para reconstruir todas esas cadenas de suministro y renovar nuestra producción. Y la producción se detuvo porque la línea del frente casi llegaba a nuestra ciudad y estaba como a 15, 20 kilómetros de aquí. Así que decidimos detener nuestra planta por completo porque sentimos el peligro para nuestros empleados, el peligro para la ciudad misma. En la superficie, el complejo tiene una extensión de 5 kilómetros y medio cuadrados. Tanto Zaporishtal como Azovstal son propiedad del conglomerado Metinbest, controlado por el hombre más rico de Ucrania, Pinata Shmetov. Pero la guerra no ha sido buena para el negocio. La planta Zaporishtal reanudó operaciones a capacidad reducida a principios de abril, pero las exportaciones de acero se desplomaron respecto a sus niveles previos a la guerra. Revitalizarlas y regresar al mercado sería crucial, ya que en Ucrania antes de la guerra el 50% de los ingresos en divisas extranjeras se generaba por los sectores minero y metalúrgico. Gracias.